Si tú me salieras, ven que yo te amaré La luna no somos dos malitos Tan lejos de mi calor, voy buscando tu mirada Es como una cuatana, cien de mis dedos Yo quisiera volcar entre mis sentimientos Pero no hay otra forma, hoy la cruz está llena de trinche Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos, gusto de saludarlos Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí Y el momento cúlmine ha llegado Ya vivimos parte de esta gran película La saga en su parte 1 ya tiene un resultado Estamos esperando la segunda parte y final de esta competencia 2021 En homenaje, en honor y en recuerdo de don Sergio Villegas Quien fuera un gran promotor, un periodista que se la juzgó por el hockey Por casi, no sé, 20 años, tal vez Parte de los 70, los 80 y los 90 también Parte de los 90 con la difusión de nuestro deporte Es por eso que efectivamente el hockey patín En esos años estaba en la televisión Estaba en los medios de prensa escrito No teníamos internet, no teníamos whatsapp Ni redes sociales Pero sí salía en el zoom deportivo Salía el hockey y en todos los programas de deporte Del día domingo Con todos los resultados De la competencia nacional Y en los medios escritos En los periódicos Salía los días lunes en un suplemento deportivo En más de alguna oportunidad Fue primera plana ahí en los suplementos De los diarios de la época Don Jorge, gusto saludarlo Y bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Todo bien, don Jorge? Todo bien, Rodrigo, buenas tardes Ya estuvimos con la final femenina Triunfo de Estudiantil San Miguel 3 a 0 Sobre Universidad Católica Un déjà vu de lo que fue la final de la apertura 2019 Donde también estuvimos presentes Ahí en la cancha de las marcianitas Y ahora vamos con otro déjà vu Con otra, ¿cómo podemos decirlo? La venganza El episodio 2 También de 2019 Esa vez fue el clausura Varones, Tomás Bata Con Estudiantil San Miguel Ambos elencos Ganadores en sus respectivos grupos En la primera fase Se impusieron los tercios de final Bata pasó como El mejor perdedor Y desbancó en semifinales Al llano Que él lo había vencido Justamente en esa etapa De los tercios de final Así que Esperamos un gran partido Como lo fue el que brindó las damas Y reiterar Rodrigo Un concepto Este torneo Sergio Villegas Ha sido El regreso a las canchas del hockey Después de un año y medio de pandemia Y la previa La mejor previa Que se pudo haber tenido Que se puede tener Para lo que será A partir de la próxima semana El inicio del torneo nacional Ahora incluyendo La serie sub-13 Sub-15 Sub-17 Sub-19 Sub-20 En femenino Sub-23 Y por supuesto Adulta Un torneo en cual Se han dividido Los 13-14 clubes Incritos en dos grupos En todas las categorías Y en donde los dos mejores Pasarán a las semifinales Y finales Para poder terminar El año 2021 Con hockey Que es lo que queríamos todos Tanto jugadores Como entrenadores Y directivos Y público en general Y por supuesto Patinte y Patines Y Chueca Para dar noticias Del hockey nacional Porque estábamos dando Mucho de Europa Mucho de Argentina Pero por fin La choquita De 155 gramos Como hicimos acá En Patín TV Ya está rodando por fin Y el próximo A partir del próximo Fin de semana El turno será De los más chiquititos A partir de la sub-13 Oiga mi querido Jorge Rodríguez Aprovechamos de darle Las gracias Y felicitar A la comisión reguladora Del hockey patín chileno Porque organizó Esta competencia Agradecer a la estudiantil San Miguel Como recinto deportivo Agradecer al Red Star Como recinto deportivo Y agradecer A León Prado Como recinto deportivo Y a este también El de la Católica Como recinto deportivo Porque han estado A la altura Se han preocupado De todo el tema sanitario En el ingreso En el entretiempo El partido De la serie Femenina Fue hace 45 Una hora más o menos Pero el tiempo Era para que saliera La gente Para que entrara la otra Para que se sanitizara El recinto Así que estamos felices Rodríguez De que eso suceda Oiga Me va a tener que echar Una mano con las planillas Porque me cambiaron Las camisetas Estos chiquillos Y si va a la mesa De una carrerita Mientras Rodrigo Yo aquí Doy a conocer Algunas noticias internacionales Mientras O no Yo creo que alcanza Bueno A usted que lo conocen En todo el mundo Ahora Tome Mira ahí Una planilla Tengo los nombres Tengo los nombres Tengo Pero voy a ir Vaya Vaya Mientras Yo voy a dar a conocer Algunas noticias internacionales Cuidado Cuidado El parlante Transmisión Opa El tablón Se movió un poquito Está todo ok No se preocupe No se asuste Está todo ok Vaya rapidito Vaya tranquilito Vamos ahora Estamos en medio Del tablón Como dijimos En la transmisión De las damas Entonces estamos aquí Metidos en medio El público Que nos ha recibido Muy bien Eso hay que agradecerlo Hay que destacarlo La gente católica Muy cariñosa Muy afable La gente estudiante De San Miguel también Y ahora se agrega La gente de Tomás Bata Que nos estuvo saludando Ahí los directivos Para lo que será Esta final varones Vamos a contarles Lo que pasó Con los chilenos En el extranjero Pues mire En Italia por ejemplo La segunda fecha De la Serie A1 El Correio Donde está Gabriel Tudela Donde está Alvarito Osorio Referente batino Y dirigido por Pablo Jara Venció 5-4 Al Sandrigo Gol Un gol de Gabigol Y otro gol de Alvarito Así que los chilenos Se hicieron presentes En Italia En la OK Liga Mientras tanto Por la cuarta fecha El Palafruyel Sinmar Figa Que le está lesionado Una mano Cayó en su visita Al Barcelona Por 10-3 Mientras tanto El Reus Con Felipe Castro Y Diego Rojas En la convocatoria Igualó 3-3 En su visita Con el Paz Alcoy El Mangeu Con Joaquín Fernández También en la nómina Perdió como local 6-3 con el Lleida Puntero Para variar Otra vez El Barcelona Con canasta limpia 12 puntos En 4 fechas Le sigue en el Liceo Con 10 Lleida con 8 Y el Reus Con 7 En Francia Mientras tanto Por la N1 Unos franceses Se cobró la segunda fecha Ya Recordemos que en Francia La temporada Pasó a nuevo hockey Por la pandemia Así que este ha sido El retorno De la actividad En los feudos galos Y ahí también Hay chilenos El Le Pobrié Perdónen la pronunciación Pero el Chinito Puente Me la enseñó Todavía no la aprendo Donde está justamente Benjamín Puente Y Felipe Márquez Cayó 9-2 Con el Saint-Omer Y el Saint-Omer Donde está Pedrito Martín Y Felipe Vélez Perdió también Lamentablemente 4-0 Como local Ante el Punteros Todos con 6 puntos Son el Saint-Omer El León El Plufragan El Coutrois Y el Cubin El equipo El Chinito Puente Y el Chiquimar Que está con 3 puntos Mientras que el de Pedrito Martín Y Felipe Vélez Aún no registra Unidades Finalmente Las damas También tienen cabida Aquí en Patiente Por supuesto Son nuestras regalonas En Portugal Se está jugando El torneo de apertura Femenino Y por la quinta fecha El sábado El Benfica Con 5 goles Miren La cataflora Se destapó allá En Portugal Bueno Llegó con el crédito Goleadora Ya lleva 8 Anotó 5 goles Y Namaca Ramos Aportó con 1 En el triunfo No, que triunfo En la goleada Aplastante El Benfica Sobre la Pacto Jal 15-0 Fíjense 15-0 Con esto Las Águilas Lisboetas Lideran el grupo A de la apertura Con 12 puntos En 5 partidos Juegos Así que ahí está El repaso De lo que fue De La actividad europea Con chilenos Entre medio Y ya nos aprontamos Ya lo que será Esta final masculina Del torneo Sergio Villegas Entre Bata Y Estudiantil San Miguel Reiteramos Para quienes se vienen Integrando recién Que es la final femenina Estudiantil San Miguel Se impuso 3-0 A Universidad Católica Ya está Rodrigo Mata ¿Estamos listos Con las nóminas Rodrigo? Absolutamente Don Jorge Así que estamos Esperando que se inicie El encuentro Vamos a ir con las Aniliaciones En un minuto Ya Estamos listos Entonces Jueces ¿Quiénes serán Rodrigo De este cotejo? Fernández Y Borges Fernández Y Mr. Borges Que se prepara Para ir a Estados Unidos El estado de Florida Stewart Donde estuvo Patín TV Hace justo Hace justo Dos años En esta fecha Estaba María Rodrigo Muy bien Pollo Y éxito A Claudio El mayor de los éxitos Porque ahora Está haciendo bien Este chiquillo En el arbitraje A Claudio Lo están mirando Lo están mirando Y su pendedora Recibo buenas referencias De quienes lo están Apoyando De quienes lo están Monitoreando Al que es considerado El mejor árbitro Del momento En el coquichileno Rodrigo Sin lugar a dudas Claro que sí Atrasito de él Está Molina Atrasito de él Está Fernández Yemne López También Pero sin lugar a dudas Claudio Y se impone Con un silbato Que te encargo Le pedimos Antes del inicio Del encuentro Que corriera por allá Por el sector De la caseta De control Porque por este otro lado Nos deja los tímpanos Terribles Oiga Tiene unos pulmones Este cabrón Para soplar el silbato Oye Fantástico Oye Tenemos luz y sombra En la pista Así que Pero eso nos va a acompañar Por lo menos Durante todo el primer tiempo Esperemos que en el segundo Ya la cosa se estabilice Leemos los saludos Patricio Aquiles Nos dice Gracias Gracias No se molesten Dice Ya tendrán los horarios De la máster Para el próximo Para la próxima semana No mi querido Patricio Eso lo vamos a ver En estos días Derek Nicolás Con nosotros Gisela Gisela Andrea Derek Nicolás Oye Fantástico El Tano dice Saludo y que sea un buen partido Buena transmisión Estimado Oye Queremos contarle que el Tano Pablo Venegas Ayer nos convidó un pisco sour De ese De mascar Que Que él fabrica Después vamos a pedirle El sticker Para publicarlo En Patín TV Está maravilloso Jorge Rodríguez ¿Dónde le convidaron Aquel manjar Aquel brebaje? Ese brebaje Me lo dieron ayer En la cancha Del Red Star Me lo guardé Y lo tomé anoche Disfrutando Revisando los partidos De Patín TV Estupendo Mire usted ¿Ah? Y no convidó No Calladito Con lo más Segunda patita Mi querido Juan Carlos Sánchez 98 puntos de pic De sintonía Tuvimos en el partido Del Estudiantil San Miguel Campeón en la femenina Y ahora vamos a ver Cómo se vienen los muchachos Los técnicos Pablo Martínez Por Estudiantil San Miguel Y Mauricio Yera Por Bata Ya Jorge Voy con las alineaciones De inmediato Para el Bata ¿Quién hace de local? Estudiantil San Miguel Hace de local El Riaño Ramón Riaño Con el 1 En la portería El segundo arquero Es el Benja García Con el 10 El 3 Mardones El 4 Díaz El 13 Drago El 6 Solave El 7 Núñez El 8 Valdivieso El 5 Miranda Y el 9 Luciano Herrera Martínez En la banca técnica Mantuvieron los números Los muchachos Del Estudiantil En toda la competencia Oye Los pantalones Sin el número Sin el número También En fin Para Para el Bata Bastiano Osorio Con el 5 El 7 Juan Carlos Valenzuela El 14 El Benja Andrade El 11 Vicente Baeza El 9 José Andrade El 2 Felipe Bret Y el 8 Emilio García Son las alineaciones Don Jorge Vamos con los gritos De guerra De los muchachos Vaya tomando la cámara Nomás No se preocupe Le ponemos una marra Ahí para que no la suelte No hay cuidado No es necesario Estupendo Estupendo Y ya nos vamos Ya nos vamos Con el bata Aquí al lado nuestro Oye Hace 5 años Que no vienen Ya La fanaticada Un aplauso A los muchachos Oye El sector Poniente De la galería Es absolutamente Peña Florino El sector norte Norte Está allá Norte Norte ¿Es el norte? Sí El poniente Está atrás Ah mire Tiene toda la razón Sector norte De la pista Tenía cambiado Los cardenales Se me cambió Estoy más perdido Que Oye Porque si Fernández En el arbitraje Éxito muchachos Saludos a todos Gracias por su transmisión Para los que podemos Ir a ver los partidos Para los que no podemos Ir a ver los partidos Más amiga Más amiga Empanada Gracias Gracias Mauro Andrés Con nosotros Pedro Martín Vamos el bata Gracias mi querido Pedro Martín No se está mirando Rodríguez Así Oye Buena imagen Esperamos el saludo Ahí de Estudiantil San Miguel Oye Y la fanática De Estudiantil San Miguel Oye Están invadiendo El área de Patín TV Chiquillo Cuidado Cuidado Son todos Peña Florino Apuesto Está bien 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 Jorgito Bien la cámara Estupendo Se ve maravilloso Queremos compartir con ustedes Todo el cariño que tenemos Por la gente de Estudiantil San Miguel Y queremos compartir con ustedes Todo el cariño que tenemos también Por los amigos de Peña Flor Así que Éxito en el partido Compartan la transmisión Y disfrútense Un sour O un café O una bebida Junto a nosotros Aquí en su canal favorito En Patín TV Notable Notable Esperamos Que se inicie El encuentro Jorge Rodríguez Y en mi ausencia Digo los resultados De las competencias internacionales Con presencia chilena En Europa Seguro Sí señor Ahí hablamos ¿Cómo anduvo ¿Cómo anduvo eso? ¿Bien? Bien Pedrito Pucha Perdieron hoy día Pero recién comienza El campeonato en Francia Pedrito Marti Con Felipe Vélez En el Cellebrueck ¿Se pronunciará así Pedrito? Díganos si estuvo bien pronunciado El Cellebrueck Ya nos vamos Ya nos vamos Estamos haciendo los ajustes Hoy este partido Es el más esperado Sin lugar a dudas De este 2021 El de las mujeres Por supuesto Esperamos que este sea Tan entretenido Como el partido De la Católica Cero Y Estudiantil San Miguel 3 Se fue la copa De la serie femenina San Miguel A la calle Pirámide Éxito a los muchachos Jockey Taltja Con nosotros San Briu Se escribe Se lee Mi querido Jorge Rodríguez El San Briu Gracias Pedro Nicolás García Vamos San Miguel Vamos Benja García Gracias mi querido Nicolás Tremendo Pedro Martín Sí señor Pedro Pablo Salamanca 22 grados celsius Precipitaciones 1% Humidad relativa del aire 40% 10 kilómetros Sur sur west El viento En la Florida A esta hora Mayormente soleado Pedro Pablo Tu hijo Pablo Un caballero Genial Pablito Como persona Y como entrenador Felicitaciones por tu hijo Pedro Pablo Felicitaciones Eso nomás quería decir Pablito Muy buena persona Oye y la pelotita En movimiento Hacia el sector izquierdo De su pantalla Carga el equipo Del Bata Que juega con camiseta De color blanco Intenta estudiantil San Miguel A través de Drago Recupera la pelota García Para los batinos Por el sector izquierdo Breti Cambia de frente Va combinando con Andrade El Benja Andrade Toca a los muchachos García Me cambió el número El García Era el 95 hasta ayer En fin Andrade García por el sector derecho Va a acompañar en la salida Ahora para estudiantil San Miguel Manuel Drago Ese Manuel Se toma su tiempo Acompaña la jugada Núñez Notable Núñez Notable Núñez Fíjate Estamos felices De este chiquillo Tómese todo el Tómese todo el Campo no más Mi querido Rodríguez Por eso le ofrecí Por eso le ofrecí Sacarle la La cosita esa Bueno Olave con la pelota Vamos a ver Que logra hacer Acompaña Núñez Por el sector derecho En el ataque La presión La C García Oye con resultados Disímiles Ambos elencos Si bien es cierto Ganaron en La fase anterior Tuvo alguna complicación Viene el Vata Allí tirando Probando ahí Al Ramón Riaño Al Mundi Mundi le gusta A Riaño Que le digan Gatica con la pelota Oye Oye Casi Casi Pudo ser Una jugada Fantástica No sé si La captó Mi querido Rodríguez Pero Una jugada Inteligente Intenta Olave Núñez Con la pelota Drago Está allí En zona Media De la pista La presión La hace Andrade Bretty Por el sector Derecho Está complicado Don Jorge Está complicado No está complicado Con la cámara Le digo La idea es Para arriba y para abajo Lo más Si quiere la toma Un poquito más de lejos Ahí me gustó más No tanto Exactamente Intenta García Va Andrade Por el sector Izquierdo Va a tirar El casco Salvador Ahí de Riaño Oye Primer minuto De juego Dos minutos Ya llevamos Espectacular De thriller Este partido Enseguida Les leemos Enseguida Los saludamos El Benjadí Hace la pista Núñez Acompaña la jugada Círculo central Zona media De la pista Va en el avance Recupera Drago Rehace el juego El equipo De estudiantil San Miguel Está recuperado El Bata Después de De una zozobra Ayer en la cancha De estudiantil San Miguel Después de una zozobra En la cancha De Redestar Juega el Bata Juega el Bata Con Andrade Tuvo su revancha En la tarde Ese partido No lo transmitimos Rodríguez Y dejamos a la gente Ahí conectada Con esto Que se venía Así que fue Una muy buena Jugada nuestra También Intenta Olave Va a recuperar El Benjadías Tira largo García José Andrade También Se incorpora A la jugada García La pelota Al medio La media vuelta Ese fue el hombre Responsable Jorge Rodríguez El número 14 El Benjandrade En el último segundo Del partido Entre el Bata Y el Llano Logró el descuento Logró el 5 a 4 final En desventaja O partido perdido Para el Bata Que les permitió Pasar a la semi De ayer noche Así que Ese Andrade Responsable De que estemos aquí El Benjandrade Último gran referente Del hockey Del Bata Se ha transformado En el gran referente De estos últimos par de años Y respondió ayer Con ese postre El gol que le permitió Jugar a la semifinal El Benjadías Con la pelota Combina con Núñez Nuevamente Busca el espacio Marca bien afuera El Bata Vamos a ver Que hace Drago Por el sector derecho La marcación Es de Es de Andrade Sigue Núñez Díaz En la salida Andrade Antes fue Bretty Andrade nuevamente García con la pelota Toca y toca el Bata Espera Estudiantil San Miguel Oye Cinco minutos Ya han pasado Se nos está yendo Rapidito este partido Poca intervención De Fernández Y de Borges En lo que va del encuentro Insiste Drago Oye ahí de luz y sombra Eso es parte de Del recinto no más Nada que hacer Intenta Drago La presión De Andrade Olave ahora Vamos a ver Que hace Manuel Se va por el sector Derecho Pasa Pasa por los palos El Benja Díaz Oye Y un Cobro ahí En altura De Bretty No pasó nada No pasó nada Cero a cero El marcador No hay minuto técnico Ninguna cosa Jorge Rodríguez Con los dientes apretados Los muchachos Mucho dominio De ambos elencos Insinuó en un ida y vuelta Pero falta la puntada final La definición En los últimos metros Por parte de ambos lados Bretty No es Bretty Núñez Drago Díaz La pelota al medio Un patín No se cobra nada Juegue Juegue Dice el profe Intenta Drago Por el sector izquierdo En el ataque Tiene a Oye Se nos desmayó Ahí Drago Tira a Bretty El tiro es desviado Va a recuperar Para estudiantil San Miguel Olave Juega largo Con Manuel Drago La réplica inmediata Vamos a ver Qué hace Andrade Andrade Bretty Hay un hombre En el segundo palo Vamos a ver Qué logra hacer Arregló todo Olave Imprecisiones Finales Pareciera En estos primeros minutos Vamos a ver cómo va dando Eso Oye La pelota Se quedó allí Guachita Don Jorge Mire la cámara Don Jorge No se me distraiga Oye La pelota Quedó allí Un tiro largo De Díaz Enseguida Los saludamos En el primer minuto Técnico que tengamos Los saludamos Chiquillos En el primer minuto Oye Gracias por la sintonía Mira qué maravilloso Pareciera que anda Todo bien Pedro Pablo La mejor información Del hockey patín Mañana en el resumen Del fin de semana El miércoles En Patín TV Y en Patines y Chuecas Gracias Gracias mi querido Pedro Pablo Vamos San Miguel Corazón de mi vida Álvaro Osorio También nos está mirando Oye tuvimos 98 puntos de pick Con las niñas Así que esperamos Al menos lo mismo En este partido Tira Núñez La pelota pasa Estuvo brillante ahí El golero El portero Del Bata Insiste Díaz Núñez Va buscando Díaz En el segundo palo No logró conectar Linda jugada ahí De los muchachos De San Miguel Se están abriendo Están mostrando Un poco más Pareciera que El tirón de orejas inicial Valió la pena Rodríguez Pareciera que Valió la pena el tirón Sí pero Insisto en el concepto Mucho domino Por parte de ambos cuadros Cuando tiene la pelota Pero falta la definición En los últimos metros Falta el finiquito Dice Rodríguez Dice JR Ahí va el Benjandrade Tiene a Núñez En la marcación Cambia de frente Bretty por Por la izquierda Bretty por la derecha Ahora es Andrade García Tocan los muchachos Del Bata Sigue el Bata Con la pelota Dos hombres Del San Miguel Le ponen la chueca Recupera Drago Díaz Cero faltas Muy bien Muy bien El encuentro Sanito Grande el Benjadías Alvarado Nos dice Fernando Aparicio Por si acaso Gracias gracias Bretty con la pelota Va a jugar con Andrade Va a tirarle Pincha Díaz ahí La pelota Ahí le pone El freno El estudiantil San Miguel Eso espera que Se acomode el Bata En zona propia Veamos si es parte De la técnica Es parte de la estrategia La media vuelta De Drago Cae Drago No señor Muy bien Borques Muy bien Borques No le creo No le creo No le creo Le está diciendo A la otra Amonestado Sí señor Muy bien Muy bien Felicitaciones Borques Estupendo Muy de acuerdo Oye Se fabricó eso Y no le creyeron Rodríguez ¿Todo bien? Sí señor Vamos Bata Dice Marce Mellado Insiste Bretty Ahí entre dos Recupera Núñez Va la salida Acompaña a Drago Por el sector izquierdo Vamos a ver Se juega la personal Se va a dar la vuelta Va a tirar Así lo hace Andrade estaba marcando Ahora es García En la salida Luz y sombra Chiquillos Por si acaso En la pista Luz y sombra Intenta García Casi casi Pudo ser Pudo ser Olave ahora Por la derecha García Hace la marcación Ya pidieron minutos Un minuto técnico Tenemos una falta De estudiantil San Miguel Cero faltas Del bat El tiro largo Tiempo de juego Me va a creer Que no lo veo Pero deben ser Diez minutos Mi querido Jorge Rodríguez No sé Diez minutos restan Gracias Gracias La barra del bat No ha ido Estupendo Intenta Breti Dos atacantes Se intercropora Un tercero La pelota al medio Logra respejar Riaño Por la orilla Sigue el bata Breti La mano salvadora Del golero Del portero Del arquero De San Miguel La pelota se luce Ahí en la esquina Minuto técnico Minuto técnico Vamos batinos Carlos Alberto Huerta Con nosotros Gracias muchachos Por acompañarnos Vamos a estudiantil Nos dice Sara Isabel Don Jorge Rodríguez ¿Algún análisis? De estos diez minutos Iniciales Solamente ratificar Que ambos equipos Están proponiendo Juegos Están preocupados De llegar rápido Al arco contrario Eso ha mostrado Despliegue Paliza No va Díganos Lo que se intenta hacer Paliza Gracias Juan Carlos Gracias Juan Carlos Bueno Lo que iba a decir Agarrarme de ese concepto No va a haber paliza Acá porque ambos equipos Se merecen Ambos equipos Tienen controlado Los últimos metros Que es donde están fallando Ambos Hay mucha insinuación Mucha incursión Por las puntas Ambos elenco Intentan por las puntas Pero sin embargo Se encuentran con cuadrados Bien cerrados Y eso ha imposibilitado La definición Ahí donde Hay que hacerlo En los últimos metros Donde esquema Donde hay que poner La firma La rúbrica Donde tiene que aparecer El depredador del gol Que lamentablemente Aún no aparece en San Miguel Y tampoco en Bat El definidor El matador El que ponga La firma La rúbrica Tras el despliegue De sus compañeros Cero a cero En todo caso Partido bien entretenido Ágil Dinámico Fluido Gracias a don Jorge Rodríguez Noventa a cuatro Dice el set Gracias mi querido Pedro Pablo Pucha que los queremos Chiquillos Pucha que los queremos Vamos 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 Intenta Breti con la pelota Juega atrás Tenemos a Espérame un poquito Tenemos a Valenzuela El chico platinado Del bata Valenzuela No se me pierde más En la cancha Oiga Y eso que en el primer partido Se nos cayó un poquito La transmisión Dimos esa ventaja Si señor Si Dimos la ventaja Intenta Breti Juega con Andrade Se lleva la pelota La marcación La hace el número 5 Del equipo de San Miguel Nos referimos A Miranda Andrade La malla por fuera Era Valenzuela Juegue Juegue Dice el profe Drago en la salida Juega largo Combina con Díaz Núñez Vamos a ver Tenemos a Bastián Osorio Si señor El Bastián Osorio Está en la pista El Príncipe Azul Dice usted Muy bien Valenzuela La pelota La recupera Díaz Juega con Drago Se demora en la salida Hace la pausa Estudiantil San Miguel No se complica Mira el Drago Mirando hacia la derecha Y tirando el pase A la izquierda Notable A lo Lucho Coloma Muy bien Qué bien Nos da gusto Eso Esos son unos lujitos Que siempre nos hacen falta Intentaba Logra sacar ahí El Tommy Álvarez En la salida En la salida El Bata A través del Benjandrade Valenzuela Con la pelota Vamos a ver Qué logra hacer Cuidado muchachos Falta de estudiantil San Miguel La segunda Está marcada 0 a 0 El marcador 8 con 20 Restan para qué Concluye este primer tiempo Un partido entretenido Un partido dinámico Un partido Que le ha dado color A esta final Porque realmente Estos equipos Lo han hecho Bastante bien De atrasito Va el Bata O desde atrás Empezó a picar Clasificó como mejor Perdedor En esta fase De grupos Pero ahí está Intenta Miranda En la salida Va en solitario Muy bien El número 5 Del equipo Del San Miguel Luciano Herrera Vicente Miranda Drago Doble marcación De Bretis Antes era de Valenzuela Juegue, juegue Dice el profe Final Final Del torneo De la amistad En honor Y en homenaje Y en homenaje Y en recuerdo A don Sergio Villegas Y eso Fíjate Que nos llena de gusto Porque el nombre No pudo ser El mejor El nombre No pudo ser Don Sergio Nos dejó Falleció hace algunas semanas Durante el mes de septiembre Pero finalmente Este retorno Del hockey No pudo tener Mejor nombre Que ese El de don Sergio Villegas Intenta Rueblo el sector Derecho en el ataque Vamos a ver Que sale De estudiantil San Miguel Con Núñez En la salida Tres atacantes Dos defensores Va en solitario Combina con Miranda Y tenemos Gol 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 Una jugada Llena de hockey Si señores Y por el sector Derecho Miranda Bulnera Y la portería Del equipo De Bata Uno a cero En ventaja El equipo El equipo Local El que hace de local En este encuentro Golazo Golazo Recontra Gol ahí Estudiantil San Miguel Uno Tomás Bata Cero Minuto de juego Siete con doce Los de amarillo En ventaja JR Lo que le decía Falta del hombre Que finiquitara Apareció Miranda Gol Estudiantil San Miguel Arriba Estupendo Oye Miranda Nos mostró Harto de eso En partidos De semifinales Entró Para hacer goles Ese chico Entró a hacer goles Eso nos da Mucho gusto Mucho gusto Si señor Intenta Díaz Combina con Drago Bastián Osorio Intenta la salida Va trepando Por el sector derecho Va a tirar al medio Recupera Díaz Un tiro largo La pelota golpea En el patín de Drago La media vuelta Del Benjandrade Un tiro al medio Bien Riaño Logra despejar Espectacular Espectacular Este partido Nos vamos a gastar Al último aliento Para disfrutar Junto a ustedes De lo que estamos viviendo Falta ahora Del Bata Dos a dos Las faltas Oye Y Borges Menos mal que está Por el lado opuesto Menos mal que Borges Está por el lado opuesto Estupendo Miranda con la pelota Ahí entre dos Un patín De Valenzuela Se va a cobrar En favor del Bata Juega Valenzuela Breti con la pelota Felipe Breti Valenzuela Osorio Bastián Busca Se arma Está triangulando Ahí En tres cuartos De cancha El equipo Batino Uno a cero Se impone Estudiantil San Miguel Con una joya De Vicente Miranda Gracias muchachos Por el espectáculo Nunca le agradecemos A los deportistas Vaya un reconocimiento Al esfuerzo de ellos Oye Y tenemos El segundo Sí señor Gol 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 Para Estudiantil San Miguel Antes fue Drago Y Finiquita De manera notable Javier Núñez Y es el segundo Para los de Pirámide Es el segundo Para el Estudiantil San Miguel Golazo Jorge Rodríguez Golazo Se le abrió el arco A Estudiantil San Miguel Y Manuel Drago Siempre hemos dicho Manuel Cuando está Con las pilas cargadas Cuando está concentrado En el talento Que tiene En el talento innato Para jugar hockey Es desequilibrante Y así lo está demostrando hoy Se está preocupando de jugar Se está preocupando De habilitar a los compañeros De recuperar Salir en velocidad Y ahí estamos Autoría intelectual Del segundo Tanto Estudiantil San Miguel Restan cinco con treinta y ocho Dos a cero De pavimento El camino A los de calle Pirámide Para llevarse el título masculino Recién Pero Como siempre decimos A esta sopita Le quedan muchos sorbitos A Urwin Que lindo espectáculo Yo estaba en eso De darle la gracia A los muchachos Pongan los corazones Y más Pongan los deditos Los corazones Eso nos nutre a nosotros Hay el chocolate Que nos regalaron también A María José Estudo Pero de pedilla El chocolate O no Estupendo Oye Entonces Ya Jorgito Se viene La reanudación Del partido Hay dos batidos Que están celebrando en Francia Felipe Vélez Y Pedro Martín Muy bien Están mirando Bastián Osorio Con la pelota La marcación La hace días Juega con Valenzuela Retrocede Embreti Por la derecha O sea que están apoyando Están apoyando Bastián Osorio Zona media Abren por la izquierda Abren por la derecha Mira Vamos a hacerle un seguimiento En la defensa Estudiantil San Miguel Drago se queda en medio Y el resto de los jugadores Son los que hacen la aposta Cuando los batinos Empiezan A mover la pelota Interesante eso Desde el punto de vista táctico Drago hace de último Y el resto se mueve Mientras van entrando Mientras van pasando Falta Sí señor Atento Borques Tercera falta De Estudiantil San Miguel Bien Borques Bien Borques Fernández Fernández no ha tomado Mucho la iniciativa Porque la acción Está básicamente En ese lado A la hora De que se junten Los jugadores Alza el sector oriente Alza el sector oriente Muy bien Va a reanudar Andrade Y Osorio Van a tirar Pareciera Oye Benja Andrade Se recuperó De un pelotazo Ayer en la nuca Gigante Increíble Intenta Díaz Va a tirar Se juega la personal Logra rechazar Álvarez En la salida Aprete Acompaña Andrade Vamos a ver que logra hacer Se juega la personal Va entrando por el sector izquierdo Tres defensores del estudiantil San Miguel Ahí en zona roja En zona caliente Para los muchachos de estudiantil San Miguel Gracias muchachos por el apoyo Gracias por sintonizarnos Gracias por estar allí Con su canal favorito ¿Cuál? Patín TV Pues chiquillo Breti con la pelota Valenzuela Osorio Tocan y tocan los batinos Dos a cero Se impone estudiantil San Miguel Núñez Y antes Miranda En el Dos a cero Que tiene a los de San Miguel En ventaja Tiene que tirar Al arco chiquillos Bien Borges ahí En la salida Miranda Autor de uno de los tantos Combina con Díaz Ese es el Benja Drago con la pelota Díaz Abre la cancha En estos minutos Estudiantil San Miguel Juega por las barandas Bien Vamos a ver Si eso trae alguna consecuencia Siempre un hombre entrando De manera cruzada Puede hacer daño Ahí está Drago Se toma su tiempo Estudiantil San Miguel El reloj corre a su favor El resultado también Restan tres con veinte Para que termine este primer tiempo Intenta Núñez Tiene un marcador por enfrente Prefiere retroceder Con Miranda Breti hace la presión Va a tirar Miranda Tira Le da la pelota A Díaz allí No pudo controlar Buena intentona De media distancia Del jugador De Estudiantil San Miguel Ante la Férrea Cerradura Que tienen Los batinos En su defensa Por momentos Enlentece nuevamente El partido Estudiantil San Miguel Núñez Pasa a Miranda Acompaña la jugada Prefiere retroceder Con Díaz Juegue Juegue Dice el profe Dos con cuarenta Dos a cero En ventaja Estudiantil San Miguel La pelota La va a disputar Osorio Ahí con Díaz Sale vencedor El batino Va a jugar largo Prefiere traer la pelota Combina con el Benja Andrade Por el sector izquierdo Va a tirar el segundo palo Y tenemos Gol, 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 gol Gol Para el bata Que digo gol JR Fue un recontra gol La tocaron Fue un juego de laboratorio Fue un macé perfecto Una jugada perfecta Y tenemos el descuento Espectacular Mi chico Blondon Valenzuela En el descuento Dos a uno El marcador El partido está de thriller El partido está de infarto Maravilloso encuentro Estamos viendo chiquilla Chiquillo Se ríe Jorge Rodríguez Porque lo canté Con el corazón Porque fue una jugada Notable 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 De la talla que lanzó Y después me reclama a mí Que lanzó mis tallas Siga nomás Siga nomás Dos a uno El marcador Intenta Díaz El partido está de thriller El partido está de infarto Vamos a ver Cómo está la fanática Sintonizándonos Intenta Olave Acompaña a Díaz La presión La hace Bretis También la presión La hace el goleador Batino Valenzuela Osorio ahora Tiene que tirar Se le cobra La permanencia Al equipo de estudiantil San Miguel Osorio Hable con Andrade Por la derecha Acompaña a Valenzuela En el segundo palo La presión La hace Díaz Valenzuela Osorio Osorio Andrade en solitario Recupera Díaz Juega Núñez Va a tirar Núñez Bretis hace la presión Pone la chueca Momentito Momentito Sacan ahí Osorio Saca A Olave Ahí en la zona De El equipo En la portería Del equipo Del Bata Uno con dieciocho Dos a uno El marcador Que golazo Lo captó Bien captadito El gol Rodríguez Porque fue Te lo prometo Una obra maestra Digna de una final Sin lugar a dudas Jorge Rodríguez Intenta Núñez Acompaña a Miranda Va a jugar atrás Así lo hace Con Díaz Cambian de frente Por el sector izquierdo En el ataque Va a tirar Un tiro largo El casco salvador De Álvarez Bien Osorio En la salida Va en velocidad Acompaña a Bretis En el segundo palo Valenzuela Vamos a ver Que logra hacer El número cinco Se enreda Olave Queda en disposición De la cancha Va Miranda Miranda frente a dos Va a tirar Así lo hace Logra recuperar García Nuevamente Miranda Con la pelota Ojo Cuidado allí Un hierro En la salida De los batinos Treinta segundos Finales Este partido Está de infarto Este partido Está de thriller Dos a uno Se impone Estudiantil San Miguel García Bretis Valenzuela Bretis nuevamente Tocan los muchachos Buscan el espacio Quieren quedarse Con el tiempo restante Intenta Bastián Osorio Busca su camino Se abre el espacio La pelota va al medio La media vuelta De Valenzuela Cada el número siete Del equipo Del Bata No se cobra nada Y el partido Termina en su fase Inicial Aplausos De la fanática Gente del Bata Gente de San Miguel La gente local Realmente un partido Soberbio JR Un minuto Para comentarlo Por favor El descuento Pucha que le hizo bien El gol de Bata Pucha que le hizo bien Este partido Porque San Miguel Si tenía pensado Irse relajado Al descanso Pablo Martínez Va a tener que ir Repasar algunas estrategias Están respondiendo Sus muchachos Pero Bata Es de los que no se entrega Bata Es de los que Peluche Hasta el último segundo Así logró La clasificación Postrera Con ese Gol 5-4 Ayer en la mañana Ante el Llano Al equipo Al que eliminó En las semifinales Entonces Insisto Le vino muy bien Este 2-1 Sobre Faltando 3 minutos A favor del Bata El descuento Así que vamos a ver Un segundo tiempo Yo creo que Un estudiante San Miguel Manejando los tiempos Dejando Tal como hicieron Las chicas En el primer partido Dejando que el Bata Tome la iniciativa Porque el Bata Que necesita empatar luego Entonces va a jugar Con la ley de ventaja Que tiene estudiante San Miguel Para seguir dominando El marcador Que puede pasar En el segundo tiempo No me atrevo Que quiere que le diga No me atrevo Así que vámonos al descanso Y seguimos Imposible predecir Lo que se viene En este segundo tiempo Lo que si está clarito Es que Gol nos grisa Sara Isabel Golazo del gato Felipe Vélez Nos escribe Felicitaciones Señala al 100% Gracias mi querido Pedro Pablo Gracias Gracias Ve con A Dice Felipe Márquez Gracias Muchachos Matitas Si Jorge no captó el gol Dice Está Javier Javier esperando Su turno Dice Nos referimos A nuestro patín TV Kit Javier Cruze Que lo hace Fantástico Gran amigo Lo que pone Felipe Vélez Felipe Vélez Lo grita Felipe Vélez Or más Sabes Lo grita Y Es que Felipe Vélez Jugó en los dos Uff Que difícil Para los porteros Jugar con el sol En la cara Nos dice José Luis La B Allá Estados Unidos Que sabe José Luis La B De esto 6% 10% Nos dice El Pedro Pablo Salamanca Gracias muchachos Gracias muchachos Vamos a un descanso Y volvemos enseguida Oye váyanse por un cafecito Un refrigerio O algo Nosotros nos vamos a hidratar ahora Y seguimos con ustedes En este segundo tiempo Nos vemos ¡Gracias! 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 Y es que no puedo Arrancar de mí Ese fuego Que va Y no pasó Y así lo cura Hoy mi vida Está llena de ti Mírame Solo mírame 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Estupendo! ¿Cuál es el marcador? Marcador 2 a 1 En ventaja estudiantil San Miguel Oye, fueron por el café, el sándwich, el cocaví, que se yo Nos vamos entonces con el segundo tiempo que está espectacular, así el sector izquierdo de su pantalla de camiseta amarilla estudiantil San Miguel y la pelotita está en movimiento, espectacular ahí el Tommy Álvarez controlando para los muchachos, intenta García ahí está súper bien Rodríguez, ¿no te saco la máscara esa? muy bien pedimos que Borges estuviera por el lado de allá y se vino para acá uy, intenta García, la media vuelta mantenemos el portero en estudiantil San Miguel sí, ¿verdad? Riaño, sí muy bien así es intenta hablar, se abre camino por la derecha la pelota va al medio Bastián Osorio logra controlar en la salida tres atacantes, dos defensores abre por el sector derecho Valenzuela busca su espacio Riaño logra el despeje ahora es Díaz, tiene que apretar el acelerador estudiantil San Miguel y tiene que apretar el acelerador el Bata también dos a uno los amarillos en ventaja Valenzuela en el segundo palo va García el tiro largo logra controlar Riaño allí muy bien Borges muy bien Fernández Díaz en la salida Núñez los cinco segundos nunca fueron en fin juegue, juegue dice el profe intenta el Benja Andrade va a tirar la pelota al medio nuevamente Núñez en la escapada del estudiantil San Miguel acompaña a Díaz acompaña la media vuelta de Núñez le pinchan la pelota Osorio se queda con ella acompaña a Valenzuela ese es el Benja Andrade Osorio casi casi pudo ser oye y y Fernández con lentes ah con lentes de sol ah estupendo intenta Olave logra despejar ahí Álvarse en la salida Valenzuela la presión la cenuye va en demanda del arco puede ser puede ser sí señor sí señor todo el mundo lo vio nosotros también pena máxima dijo Fernández se fabricó bien bien este chico Valenzuela muy bien aplicándose el sol en estos momentos en forma recta hacia el campo de juego muy bien ¿cómo está don Jorge ahí con la imagen? ¿está bien? perfecto enseguida les leemos eso es una técnica arbitral Jorgito García frente a Riaño ahí está la orden y tenemos gol 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 para el Bata un tiro endemoniado el universo se está expandiendo porque los goles inflan la malla chiquillas chiquillos y el universo tiene que tener el espacio suficiente para albergar un gol que digo gol recontra gol 2 a 2 el marcador este partido está con resultado incierto este partido está con resultado ¿cómo dice usted Rodríguez? pronóstico reservado pronóstico reservado 2 a 2 el marcador vamos a comentarle oye momentito una falta le cometen cobró antes ahí muy bien Borges dos faltas de Bata tres faltas de Estudiantil San Miguel gracias don Jorge tres con dieciocho gracias don Jorge tres con dieciocho jugado está Díaz está Drago y está Núñez un tiro largo la pelota queda allí Olave la controla García hace la presión junto al portero Álvarez Aure con Díaz por la izquierda en el ataque insiste Estudiantil San Miguel insiste Estudiantil San Miguel vamos a ver que hace Andrade Drago por la izquierda entra en el segundo Palo Díaz García hace la presión en la salida con el Benja Andrade García a la media vuelta Díaz va quedando en el camino queda un hombre allí la pelota se disputa momentito momentito dice Fernández va a jugar Estudiantil San Miguel pareciera no va a jugar el Bat allí bien estupendo estupendo nada que decir Jorge Rodríguez y eso se lo debemos también a los deportistas porque se han esmerado en jugar hockey cuando eso sucede los árbitros pasan desapercibidos y hasta ahora Fernández pasa desapercibido el que no pasa desapercibido oye ahí tenemos gol 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 para Tomás Bata se ponen en ventaja los muchachos de Peña Flor el Benja Andrade en un tiro filtrado en un macé filtra la pelota nada que hacer el golero el portero de San Miguel se impone el Bata 3 a 2 gol de cámara lenta gol de cámara lenta sí señor ahí va de nuevo el Benja Andrade Andrade se busca el espacio va a tirar cruzado Núñez le mete la chueca Olave la salida oye impresionante la remontada del Bata 3 a 2 está en ventaja un tiro largo de Núñez sí señor recordamos que iba 2 a 0 abajo el Bata vamos a ver que hace días viene el Tommy Álvarez un tiro largo ahora un patín no se cobra nada vamos a ver que hace García va en demanda del arco nada juegue juegue dice el profe faula ahora del Bata ahora se empieza a soltar el público pudo ser una falta ahí del Bata mi querido Jorge Rodríguez no se cobró nada pudo ser intenta días como han cooperado los muchachos como han cooperado los deportistas una falta de García tampoco se cobra va en demanda del arco ahora el número 8 cae sí señor momentito paño frío pone pone Borges hoy se metió la mano al bolsillo se metió la mano al bolsillo contra Núñez pareciera déjame ver le cobra así muy bien no fue libre no señor falta del Bata falta del Bata falta del Bata J.R. bien Borges nuevamente cuando cuando decíamos que Fernández había pasado desapercibido Borges no lo ha sido porque es el árbitro que más le ha tocado acción ahí resolvió de manera impecable si bien es cierto fueron dos los jugadores de Estudiantil San Miguel que le hicieron con una suerte de sanguchito ahí a García pero García se nos desmayó así livianamente no lo tocaron eso fue lo que cobró finalmente Borges notable ahí el árbitro notable tenemos saludos pareciera que no oye si nos mandan unos cuchuflí ahí unas alegrías María Soledad Salvador gracias 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 muchachos oye y una sintonía bárbara tenemos ahí notable agradecemos oye que bien se ve la imagen ahí Jorge Rodríguez con el Bata uno de Valenzuela uno de Andrade y uno de García en el 3 del Bata uno de Núñez y otro de Miranda en el 2 de Estudiantil San Miguel vamos San Miguel nos dice Fernando Aparicio muy buena transmisión nos dice Andrea Lagos gracias mi querida Andrea sí fue una manifestación solamente muy bien vamos Bata estamos con ustedes fíjense que el Claudio Borges que es cabrito es jovencito está aplicando enseguida le comento cóbreme la palabra porque está aplicando un concepto que es muy importante para el hockey sí claro el árbitro no tiene que lucirse el que tiene los que tienen que lucirse son los jugadores y allí en beneficio del juego no fue a más la sanción para el batino así que muy bien ya en el fondo paño frío así es Valenzuela y García haciendo de las suyas ahí frente a Riaño un palo ahora de Núñez no se cobra nada juegue juegue dice el profe intenta Andrade ahora ese Bastián Osorio va a tirar hace la malle de tirar el Bastián oye y sabes tú que Zúñiga se la perdió por dobles amonestaciones ¿ah? sí señor qué lástima que esté perdido el francotirador azul el francotirador azul exactamente el gatillo más rápido del hockey chile intenta el Ben Jadías tira cruzado en el segundo palo pasaba por allí me rodeaba por allí como dice el JR Manuel Drago la pelota se le fue alta tira ahora García a las nubes qué partido estamos viendo qué partido estamos viendo marcador marcador 3 a 2 en favor de Tomás Bata tiempo de juego 6 minutos y medio de este segundo tiempo Díaz Núñez Miranda Núñez nuevamente busca el espacio ahí se hacen las parejas en la marcación Osorio arregla todo se da la media vuelta va a combinar con Valenzuela prefiere salir en solitario la presión la hace Núñez juega por el sector izquierdo intenta García Valenzuela en el segundo palo Andrade trataba de hacer algo allí llevar la marca Albenja Andrade jugando de una manera notable el Bata mi querido Jorge Rodríguez en los partidos que pudimos verle al Bata no mostró nada de lo que está mostrando ahora así que de menos a más el Bata haciendo de las suyas hasta ahora resultado incierto como usted dice pero muy bien muy bien la pelota la recupera ahí Miranda va por el sector izquierdo combina con Núñez acompaña a Díaz se cruza ahí por el sector se palo y tenemos gol 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 por Estudiantil San Miguel me pongo de pie dijo alguien por ahí espectacular estuvo el golazo recontrador del Benja Díaz y el empate oye qué partido más espectacular una jugada llena de gol primero fue Miranda en la salida después fue Núñez en el segundo palo y entra desde atrás el Benja Díaz y logra el empate resultado incierto un 3 a 3 maravilloso Jorge Rodríguez espectacular encuentro estamos viendo lleno de goles lleno de goles Bretty está de nuevo en la pista José Andrade también ahí está Andrade por el sector derecho combina con Osorio acompaña el Benja se busca el espacio Osorio se cierra en la marca el equipo Estudiantil San Miguel le vino de perilla Estudiantil San Miguel este gol le vino de perilla la obra de arte del Benja Díaz allí en el empate 3 a 3 7 minutos llevamos de este segundo tiempo intenta Bretty busca el espacio la media vuelta de Osorio sale Drago en la salida para el equipo de Estudiantil San Miguel cambia de frente se juega la personal muy bien el Tommy Alvarez ahí controlando estuvo espectacular el portero del Bata 3 atacantes 3 defensores vamos a ver que hace Osorio que tentaba un lujito mira ahí y en solitario vamos a ver que hace Drago y tenemos Gado Gado de Estudiantil San Miguel un lujo si señores eso es manejar la muñeca eso es tener control sobre los elementos y es el 4 para Estudiantil San Miguel que digo gol y eso fue un recontragol JR como manejo esa muñeca ese chico si que sabe 4 a 3 y el Drago se pone como el artífice de la victoria parcial del equipo de Estudiantil San Miguel en un partido que ha estado notable en un partido que ha estado soberbio debe ser uno de los mejores encuentros que hemos visto a lo largo de nuestra dilatada carrera aquí en las transmisiones te prometo que ha sido un partido de meta y ponga primero uno en ventaja después el otro lo empata pasa arriba logra la diferencia viene la recuperación en fin de todo este partido 8 minutos restan para que concluya impresionante el rating que tenemos también JR 101 puntos de sintonía intenta Estudiantil San Miguel a través de Núñez va a combinar atrás con Miranda acompaña la jugada Díaz Núñez muy bien muy bien gracias muchachos por acompañarnos no el Drago se las trae el Drago se las trae muy bien puede ser si señor vamos a ver no yo lo entrevisto en esta oportunidad a Rodríguez si de acuerdo no hay cuidado bueno intenta Miranda acompaña por el mismo lado Díaz Núñez está aquí a la Guaite la presión la hace Bret y la presión la hace Andrade 4 a 3 en ventaja Estudiantil San Miguel estuvo en ventaja 2 a 0 después estuvo 3 a 2 en desventaja y ahora está arriba en el marcador por 4 a 3 un partidazo estamos viendo intenta Díaz busca el espacio Miranda ese es Miranda Vicente Miranda Drago busca Drago 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 gol 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 para Estudiantil San Miguel Drago haciendo de las suyas lo repito nuevamente la mano mágica de Manuel Drago con su segundo personal y el quinto para Estudiantil San Miguel pasa a brochar por ahora el partido espectacular Drago JR sin lugar a dudas en lo que va del partido el jugador del encuentro reitero reitero que le dije en el primer tiempo sobre Drago eso no va eso no va siga muy bien tenemos a Valdivieso nombre de refresco en Estudiantil San Miguel el número 8 Valdivieso el 8 el 8 Benjaván Divieso oye esos fueron los 5 segundos más rápidos que yo he visto a veces los 5 segundos demoran una eternidad pero esta vez la presión del cosmos sobre el universo hace que esos 5 segundos sean súper rapiditos gracias muchachos por estar allí gracias por acompañarnos queremos darle las gracias a todos ustedes se viene la premiación va a estar la familia de don Sergio Villegas su esposa la señora María Ayana su hija Claudia y el hijo Rodrigo de don Sergio Villegas recordamos Sergio Villegas gran promotor de la disciplina del hockey patina en los medios de comunicación a fines de los 70 durante todos los 80 y los 90 también o parte de los 90 cuando el hockey salía en la tele la responsabilidad era de Sergio Villegas cuando el hockey salía en el Mercurio en la tercera en la cuarta en la nación en las últimas noticias quien era el responsable don Sergio Villegas él fue el promotor y responsable de que el hockey fuera un deporte muy famoso muy conocido muy practicado y con grandes resultados también en esos años fines de los 70 tal vez 4 o 5 años de los 70 todos los 80 y tal vez 3 o 4 años de los 90 básicamente 20 años Claudia Rodrigo y María Ayala la viuda de don Sergio sí señor así que ellos van a hacer entrega de los galardones para el equipo ganador 5 a 3 se impone el equipo estudiantil San Miguel sobre el Bata que restan 10 minutos de este partido y tenemos una sintonía bárbara Jorge Rodríguez hay que decirlo ¿se acuerda que en el primer tiempo comentábamos que faltaba el hombre que finiquitara el hombre que marcara la diferencia ahí está se encarnó el Manuel Drago Manuel Drago ha marcado la diferencia aquí la individualidad está pesando cuando el partido está cerrado cuando falta la última puntada la rúbrica tienen que aparecer la individualidad de los referentes y así como en Bata Benji Andrade estaba haciendo lo suyo en el estudiantil San Miguel Manuel Drago se acordó que él es referente y aparte de la habilitación le marcó dos goles de espectacular factura así es mi querido Jorge Rodríguez fantástico está este partido agradecemos nuevamente a todos los amigos que están allí nuevamente la pelotita está en movimiento Valdivieso hace la presión arregla todo Bret y en la salida acompaña Valenzuela acompaña García ese García por la derecha resuelve todo Miranda Miranda responsable de una de una creación y de un gol también es un tremendo jugador Díaz con la pelota pasaba Valdivieso no logró conectar Benja Díaz en la salida juegue juegue dice el profe yo le digo al tiro nueve treinta restan para que termine este partido cinco a tres se impone estudiantil San Miguel sobre Tomás Bata tres faltas para cada uno de los elencos y la mejor imagen está aquí Jorge Rodríguez definitivamente fue acertadísimo haber estado en este lado de la tribuna la mejor imagen el mejor relato y los mejores comentarios y la mejor información gracias Rodríguez gracias JDR sí señor ¿cómo dijo? Baliza ¿escribieron por ahí? o Baliza o Baliza debe ser Baliza 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 no están viendo desde el extranjero intenta el Benja Díaz el Toro Díaz otro Toro intenta va a jugar al medio así lo hace segundo palo vamos a ver que logra hacer ahí Valdivieso dos al medio dos ahí en la orilla bien Borges vamos a hacer una mención a Claudio Borges a ver si lo tenemos en alguna nota podría ser también no es malo ya le vamos a entregar el premio Patín TV ¿le parece? estupendo ahora usted lo va a entrevistar en castellano o en inglés en castellano mi querido Jorge Rodríguez en inglés para se refiere usted al panamericano en Estados Unidos ¿verdad? intenta Valdivieso por la derecha acompaña a Díaz dos hombres en zona de peligro para el Bata cinco a tres se impone estudiantil San Miguel tenemos que buscar al referente Batino para poder dar vuelta al partido tal vez sea Valenzuela Andrade García Bretis no sabemos por ahora Miranda controla Valdivieso el Benja Valdivieso frente a dos ahí está Valdivieso precisamente Núñez tira largo y pedemos gol 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 para estudiantil San Miguel faltaba el segundo de Javier Núñez que digo gol recontra gol un chimbazo un pelotazo de distancia 30 metros recorrió la pelota y se le filtró ahí al arquero Álvarez 21 metros 21 metros así perfecto 20 22 metros cuánto dije yo 30 le puse mucho le puse mucho me salió el cálculo oye 21 22 metros es un tiro un tiro filtrado un macé maravilloso a lo matita en la máster dicen y 6 a 3 este partido resuelto por ahora pareciera no sabemos 8 minutos restan vamos a ver qué hace el Vata se impone estudiantil San Miguel con comodidad con comodidad a esta altura yo diría que en el juego no ha sobresalido en este segundo tiempo pero si ha tenido la capacidad de concretar con dos obras de arte de Drago y este misil de Núñez así que con esa simpleza estudiantil San Miguel se está poniendo en ventaja cómodamente diría yo Rodríguez simpleza la portuguesa no es malo no es malo seguimos entonces vamos a ver qué hace el Vata con este resultado el Vata sería doble campeón en este 2021 intenta Díaz le preguntan por quién seguía les cuento Díaz con la pelota la presión la hace Valenzuela sale vencedor el número 4 no señor el 7 finalmente de estudiantil Tomás Vata García y tenemos gol 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 para el Vata quien fue el autor del gol García pareciera el chico Blondon Valenzuela entonces si señor 4 para el Vata 6 para San Miguel golazo yo dije 4 para el Vata 6 para el estudiantil San Miguel muy bien muy bien oye la emoción se vive acá espectacular intenta García la pelota la combina con Brett y un hombre en el segundo palo logra sacar Riaño ahora oye una falta se la fabricó hay que decirlo pero estuvo muy bien ahí se nos va García oye y le vamos a poner una merendina ahí a Valdivieso porque sin lugar a dudas eso es estratégico si señor si además estaba amonestado acá Jorjito en el momento más inoportuno para el Vata cuando está insinuando acercarse tiene este tiro libre muy bien ahí vamos con la merendina para Valdivieso se lo fabricó y muy bien vamos a ver qué hace Drago ahí está la orden de Fernández la mano salvadora de Álvarez vamos a ver qué logra hacer en el engaño no señor bien nada pudo hacer Drago Valenzuela en la salida oye fantástico Rodríguez maravilloso sáquele un poquito el zoom Rodríguez para que no tenga que mover tanto a la izquierda y a la derecha Bretty con la pelota abre con Valenzuela pega en el barandal recupera Díaz acompaña ahí está precisamente está 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 sí señor gol 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 para estudiantil San Miguel el Benjamal Divieso el responsable el responsable del tiro libre el responsable del tiro libre se lo fabricó convierte el séptimo para estudiantil San Miguel notable antes fue Díaz en un pase magistral maravilloso jugando estudiantil San Miguel quedan seis con cincuenta tres goles de diferencia cuatro para el bata y cinco para el bata sí señor gol este partido está de thriller Rodríguez este partido está de infarto capítulo ese gol Jorge JR sí señor atento atento oye qué partido más emocionante siete a cinco el marcador seis con treinta restan para que el partido concluya intenta la salida Osorio un tiro largo logra rechazar Bret y la pelota queda allí en la salida Díaz combina con Valdivieso ese es Valdivieso nuevamente Núñez en la pista está el cuarto hombre del bata en la pista ya Núñez toma su tiempo tiene que respirar ese es Núñez Díaz Núñez nuevamente la pelota se le enreda vamos a ver qué logra hacer juegan con la baranda combina con ese es déjame ver quién es el jugador el nuevo pareciera que es el nueve Herrera Luciano Herrera gracias JR en la salida a Bret y le pone la segunda le pone la tercera Valenzuela en el segundo palo no señor momentito 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 fue un manotazo donde chocaron los muchachos queda resentido Núñez y tenemos a Herrera en la pista cinco para el bata siete para estudiantil San Miguel cinco con cuarenta restan para que este partido concluya Jorge Rodríguez pronóstico reservado pronóstico reservado porque hace un anota un descuento el bata e inmediatamente viene la respuesta de estudiantil así que pronóstico reservado siete a cinco el marcador en la salida Núñez acompaña a Díaz ese es el venca Díaz busca el espacio con Herrera la pelota está allí sí señor gol 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 para estudiantil San Miguel Luciano Herrera recién había ingresado no teníamos anotado su permanencia en la cancha y logra este gol tranquilizador hasta por ahí no más tranquilizador digo yo pero un gol que le hace muy bien ahí al estudiantil San Miguel qué partidazo estamos viendo Jorge Rodríguez de verdad amigas amigos estamos viendo una final maravillosa llevamos trece goles cantados y hay garganta todavía para un par más mi querido Jorge Rodríguez muy bien muy bien dice Rodríguez la pelota la tiene Andrade la presión la señúñez acompaña a Valdivieso la pelota al medio Drago en la salida se toma su tiempo le pone freno al partido se pasea ahí merodea frente al arco rival Núñez desde atrás Herrera tiene que estar atento ahí está precisamente la pelota de Herrera la presión la hace Bretty acompaña la jugada el número dos del Bata Drago nuevamente cinco segundos express que tuvimos allí cinco segundos express no es sensación debe ser no se oye pero ahí estamos felicitaciones excelencia de transmisión Luis Sala Mora mi querido Luis Sala gusto saludarte compadre oye comparte ahí con los ceferinos por favor Matita su relator favorito en estos cuatro con cincuenta que restan para que concluye este partido Osorio con la pelota Valdivieso hace la presión Valenzuela cae cae Bretty cae Bretty nuevamente va a jugar ahí Estudiantil San Miguel en zona propia cien puntos de rating cien puntos de sintonía que tenemos gracias muchachos gracias por estar acompañándonos en la salida Núñez Bretty hace la presión tiene que retroceder el San Miguelino vamos a ver que logra hacer Andrade no logró meter la pelota la controla Drago la pelota al medio en el segundo palo Herrera no logró conectar viene Valenzuela tiene unos brazos gigantes Valenzuela Bretty por la izquierda que buena transmisión Paula Andrea gracias mi querida Paula Andrea cuatro minutos finales restan oye se viene la premiación yo les pediría a todos que se quedaran porque la familia de don Sergio Villegas el homenajeado en este torneo en quien a quien estamos recordando y conmemorando es la familia de él quien va a entregar los reconocimientos para los jugadores así que para los que ganen para los que pierdan hay medallas y copas ya así que sería fantástico que pudieran acompañarnos en eso el Mauro Valenzuela está con nosotros gracias muchachos oye que se sumen los seferinos peluchitos buen gallito fue a propósito mi amor fue un gallito a propósito sí fue un gallito a propósito voy a cantar otro más para que lo vean sale parejito parejito gracias Jessica Fanny excelente transmisión sí señoras sí señores y ahora el sol está de nuestro lado va a intentar Osorio con la pelota acompaña a Bretty en la jugada una jugada de laboratorio Osorio la pelota al medio logra respejar Riaño Valdivieso se queda con la pelota acompaña a Osorio no señor acompaña a Andrade un tiro largo ahí está Bastián Osorio por la derecha va a tirar al medio se busca el espacio va quedando un hombre en el camino el partido está de infarto el partido está de thriller un patín no señor nada nada fue casual nada 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 ahí se la perdió ahí se la perdió el bata pudo hacer el descuento 3 con 20 3 con 20 3 con 20 103 puntos de sintonía gracias chiquillos gracias chiquillas queremos a los ceferinos ahí en sintonía intenta Drago en la salida juega con la baranda se fabricó no le creyeron la pelota en el segundo palo no logra conectar el Benjandrade busca el espacio en el segundo palo estaba Osorio oye un partido electrizante te prometo 3 minutos finales de thriller decimos Jorjito ahí en de miedo exactamente pero fantástico intenta Núñez Herrera Alonso Valdivieso minuto técnico la pelota le quedó controló Álvarez ahí van 3 hombres en el ataque notable estamos viendo realmente un partido maravilloso realmente estamos viendo un partido no tenemos más saludos Jorjito los los leímos todos tengo la impresión sí los leímos todos 2 con 40 con este resultado estudiantil San Miguel se está llevando también la copa en el masculino lo hizo antes en el femenino por 3 goles a 0 frente a la Universidad Católica en un partido notable también fantástico lleno de hockey y ahora todavía no quiero esperar un poco tengo mi candidato yo también tengo mi candidato vamos a esperar un ratito mire que vamos a ver qué nos dice Javier Núñez con 2 goles 2 goles Drago también 2 goles Valenzuela que me parece un importante jugador en el Bata por ahí va mi por ahí están mis candidatos Jorge Rodríguez seguimos ahí la pelota se disputa entre Bretty y Díaz sale vencedor el número 2 del Bata la pelota la controla Osorio en la salida vamos Bata dice Gatisoto Mauricio Olivares enseguida te leemos intenta Bastián Osorio en la salida la pelota queda allí bien García excelente transmisión como siempre con la Anto viendo la final gracias mi querido Mauricio intentaba el Bata allí la pelota en el segundo palo vamos a ver qué logra hacer momentito momentito penal un patín ahí del recién ingresado afuera penal sí señores muy bien Borques excelente el recién ingresado mira que embarrada se mandó Mardones allí recién había ingresado pensó que estaba jugando a la pelota excelente trabajo Matita y su equipo gracias Miquelipo Miguel Felipe tenemos el Zoom JR García frente a Riaño vamos a ver 8 a 5 el marcador y tenemos control de la pelota la pelota queda allí vamos a ver qué logra hacer y tenemos gol 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 para el Bata espectacular JR espectacular lo esperó lo siguió lo mantuvo 8 a 6 el parcial y 2 con 16 Emilio García y su segundo personal vamos a ver qué hace Bretty acompaña a García tira a Bretty el casco no señor el tiro es ancho la pelota la domina García Osorio ahí está Mardones ese es Mardones entró entró a destiempo Mardones oye y ahí puede ser eso era harto más que una amonestación para mi gusto JR eso pudo haber sido tarjeta para mi gusto fue una trinque de 4 puntos esos Jorjitos para mi gusto para mi gusto vamos San Miguel que se puede nos dice Jessica vamos mi bata querido nos dice Alejandro Osorio gracias mi querido Alejandro por estar con nosotros gracias por acompañarnos a todos los que están allí 1 con 50 6 para el Bata 8 para Estudiantil San Miguel Jorjito un poquito más de zoom un poquito un poquitito solo un poquito ya oye se vienen las entrevistas vamos a tener seguramente a Rodrigo Villegas seguramente ahí vamos a tener al jugador del partido 1 con 50 restan Díaz con la pelota Núñez Osorio ese es Andrade la pelota al medio va Díaz segundo palo vamos a ver que logra hacer y tenemos gol 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 para Estudiantil San Miguel le habíamos tirado la oreja a Gabriel Mardone porque había entrado a destiempo en un ritmo un poco más lento pero en el segundo palo estaba colocado en el segundo palo estaba a su lugar y le da la seguridad al Estudiantil San Miguel ya 1 con 30 de quedarse con la copa pareciera que el tipo pareciera que el partido está firmado 6 para el Bata 9 para Estudiantil San Miguel partido resuelto JR 1 con 20 su jugador del partido JR ahí está Cáceres nuevamente bien Mardones perdón Cáceres dije Mardones su jugador del partido Rodríguez Manuel Drago Manuel Drago gracias JR Manuel Drago ya pues y usted eso faltaba Jorge Rodríguez eso faltaba Manuel Drago Manuel Drago don Jorge Rodríguez el número 13 en la casaquilla lo vamos a entrevistar usted se va a ir terminado el partido Jorge Rodríguez se va a la caseta central porque él va a ser maestro de ceremonias en esta final que está espectacular y tenemos gol 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 para el Bata no nos dejan de sorprender estos muchachos no nos dejan de dar la emoción de este hockey lindo y querido no nos dejan de emocionar con su entrega y su dedicación golazo que digo gol recontra gol es el séptimo para el Bata se le acabó el tiempo sí a los muchachos de Peña Flor pero han mostrado un juego maravilloso un juego excelente estamos felices por lo que hemos podido llevarles a ustedes estamos felices por haber cantado 16 goles en una final eso es maravilloso para el hockey patín chileno es maravilloso para nuestro deporte favorito seguramente si ustedes vibraron con la emoción de los goles con su equipo con el equipo rival pero nosotros hemos querido llevarles a ustedes verdaderamente la emoción de lo que hemos vivido hoy día con el 3 a 0 de estudiantil San Miguel en la femenina con los relatos vibrantes de Jorge Rodríguez y ahora con su servidor llevándoles a ustedes una cantidad de goles que jamás había cantado mi querido Jorge Rodríguez en una final en un partido de hockey tampoco un partido fantástico un partido maravilloso y así hay algunos que quieren agrandar los arcos porque según ellos no se anotan goles así es mi querido Jorge Rodríguez 3 segundos y medio finales doblete para San Miguel oiga si doblete para San Miguel fantástico funcionó la mandita a San Jaime oiga ese santo es poderoso poderoso ahí San Jaime fantástico el encuentro 109 puntos de sintonía y el partido va a terminar y el partido va a finalizar vamos a San Miguel que se puede nos dice Jessica oye oye quien está en el cronómetro te digo que es seco me preocupé de mirar el reloj y sentí el pito y se pararon casi simultáneamente casi simultáneamente sí señor vamos estamos haciendo unas fotos de este partido maravilloso y el partido ha concluido el partido ha terminado una final soñada una final espectacular y roja ahí para García a última hora al número 8 le pusieron roja sí señor vamos a ser testigo de eso muy bien excelente el encuentro excelente partido 9 a 7 estudiantil San Miguel mi querido JR váyase váyase usted nomás allá a ser de maestro de ceremonia yo me quedo con la cámara y enseguida me voy con el entrevistado que vamos a tener a Manuel Drago que va a ser el hombre del partido el día de hoy tremenda final tremendo tremendo partido se despiden los muchachos ahí están los muchachos despidiéndose qué lindo qué linda imagen estamos llevándole a todos qué linda imagen estamos viendo en este minuto espectacular lo que hemos visto hoy día vamos a ver Y se viene la premiación Voy a hacer un movimiento de micrófono, chiquillos, y nos vemos enseguida No se vayan, quédense la premiación, va a estar bonito ¡Gracias! 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 La premiación ahí en... ¡Gracias! 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 Ahí está la familia de don Sergio Villegas, la señora María Ayala, su esposa, su viuda, un recuerdo para ella y sus hijos... ¡Gracias! 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 premio para el subcampeón de esta temporada 2021 en este torneo sergio villegas tomás bata abrazados para el subcampeón de esta temporada 2021 en este torneo sergio villegas a la elección nacional de esta temporada 2021 en este torneo sergio villegas el suelo sergio villegas y el suelo sergio villegas qué lindo lo que estamos viendo amigas, amigos con el premio al mejor definitivamente, estudiantil San Miguel gracias por acompañarnos gracias por estar allí con nosotros estamos en la premiación al mejor equipo de la serie masculina serie adulta masculina estudiantil San Miguel felicitaciones para cada uno de sus jugadores vamos a entrevistar al hombre del partido Manuel Drago que es la figura aplausos aplausos ahí están los muchachos celebrando todos ustedes están escuchando seguramente lo que está pasando en la pista ¿verdad? ¡Gracias! 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 la ceremonia muy bien muy bien lo que más me gustó que estaban todos mirando hacia acá y el dragón manuel estaba feliz es que manuel yo siempre digo manuel es un gran jugador es un muy buen jugador y cuando está concentrado en lo que tiene que hacer protagonista lo que protagonizó y figuras desequilibrante en esta espectacular final 16 goles e insisto y así hay algunos que quieren agrandar el arco a ver mire mire qué bonita esa imagen rodríguez manuel olave con josefina favore los dos capitales en clase oiga doblete estudiantil san miguel no notable nos da mucho gusto vamos cerrando jorge rodríguez yo creo algún saludo que haya pendiente por ahí déjenme ver si si leemos oye para todos los efectos queremos agradecer a cada uno de los ciento y tantos seguidores o más que han estado en la sintoniza en la sintonía felicitaciones para el pablo martínez nos dice pedro pablo gracias el josé tomás nos estaba mirando también no se escuchó la entrevista nos dice jessica uy qué lástima y se escuchó se escuchó sí yo estaba escuchando clarito felicidades el hockey y excelente partido feliz de vuelta fantástico ya chiquillos entrevisté y agradecer a la comisión reguladora sí por supuesto hicimos las pasos ver súper bien la comisión reguladora es que sabéis que yo creo que la comisión reguladora que ha hecho nuestra onda también es que eso no está como 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 medio en causamos conceptos nos embrelamos coincidimos lo que queremos ambos ellos como comisión reguladora nosotros como medio comunicación se resulta no estupendo estupendo yo me voy súper feliz súper agradecido así que vamos a dejar hasta aquí la transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad que a partir de la próxima semana tenemos ya el torneo nacional desde la categoría sub 13 hacia arriba así que el hockey chileno ha vuelto ha vuelto por fin porque estaba más aburrido ya sí bueno nos vamos entonces y nos vemos en una próxima oportunidad gracias a todos nos vemos gracias adiós y 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 La luna a nosotros dos, Marito, tan lejos de mi calor, voy buscando tu mirar, pero como el agua vas entre mis dedos, yo quisiera volcar en ti mis sentimientos, pero no hay otra forma, hoy la brisa está llena de mí, mírame.